Porque allá en Miramar de Punta Arenas no hay quien no le haya llevado un pantalón a Pelón. O bueno, quien no ha visitado su antigua casa. Hasta allá nos fuimos para contarles a todos ustedes de qué se trata. Así pasa los días Pelón hace 50 años. A sus 65 años de edad, este vecino de Miramar de Punta Arenas hace lo que más le gusta. Es el sastre más popular y único que sobrevive. Esto es una historia familiar. Mi papá murió hace 5 años. Él transmitió su sabiduría a todos. Y yo para comprensarlo a él también en memoria, pues sigo la tradición. Es en el balcón de una de las casas con más de 100 años de existir que decidió crear su taller. ¿Qué le parece a usted lo mejor que podemos hacer nosotros es promover lo viejo del pueblo, verdad? Y como está en esta casona, pues tiene más de 100 años, como 110 años más o menos. Y ahí entonces se me vino la oportunidad de venirme para acá y viera que mucha gente que pasa por aquí pregunta por información sobre esta casa. Eso de corcer al centro y aquí me ven aquí a la intemperie, porque a mí me gusta la claridad. Me veo muy, bueno, me gusta mucho por la verdad, porque la vista mía ya después de 50 años de trabajar, pues a uno ya le agobian los años. Entrar a su sastrería es transportarnos al pasado. Siempre se prevalece algunos compañeros así ya de la tercera edad, cuarta edad, que siempre les gusta presentarles así con quiebres. Aunque a la juventud ahora no, pero a ellos sí les gusta siempre el quiebrecito, sí, porque vean, aquí está. ¿Siempre con los quiebres? Claro que sí. Él es todo un experto en coser pantalones. Es por eso que quien vaya por una foto aprovecha para hacer uno que otro ajuste. Hola Pelón, ¿cómo están? Hola señora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Es que le puede servir. Venía a que me le hiciera un ruedito a este pantalón y aproveché para tomarle unas fotitos a esta linda casa. Pelón tiene un ojo que nunca le falla, pues siempre le dan el punto para atender de inmediato. Ya, Jonathan, mejor que ese pantaloncillo le queda un poquillo corto. Ahí venía a sacar unas fotos, pero ya, ahorita que estamos por acá podemos aprovechar y si me puede ayudar. Ya, si yo, ¿cómo que le faltan unos dos centímetros más de largo? ¿Y a ustedes qué saben? Hagámosle a verte una vez. Tomé Pelón, rapidito. Carajo. Me da frío, ¿así? Ya casi está. Ok, ok, aquí lo espero, a este lado. Está bien. Es él el que nos ayuda aquí en la comunidad. Cada vez que yo cuando vengo a pagar algún recibo, aquí aprovecho para venir. Si tengo que traer algo, ya sea mío o de la familia, yo aprovecho para traerlo y para que él me ayude con eso. Y es así como al caer la tarde, Pelón toma un merecido descanso refugiado en su melodiosa amiga. Este sastre desde su casona seguirá conservando las tradiciones que llenan de orgullo a todos en Miramar de Punta Arenas. Cuando oí pasar la lista y tú no estabas presente.